Elecciones de nuestras secretarías, organización, asuntos electorales, tecnología, dominicanos en el exterior, asuntos municipales, relaciones internacionales, PLD en línea. Bienvenidos a esta nueva entrega de PLD en línea. Hoy nos encontramos en la edición especial rumbo a las elecciones de las secretarías del Partido de la Liberación Dominicana en la que el 19 de febrero se van a elegir seis de las secretarías orgánicas del Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político ha convocado a toda la membresía del Comité Central para que el domingo 19 de febrero se elija la Secretaría de Organización, Asuntos Electorales, Tecnología, Dominicanos en el exterior, Asuntos Internacionales y Asuntos Municipales. Hoy nos encontramos con uno de los aspirantes a la Secretaría de Tecnología, Armando García, quien nos hablará un poco de él, de las propuestas que presenta para que esta secretaría pueda cumplir con los objetivos de cara a los logros que persigue el Partido de la Liberación Dominicana. Y qué honor poder contar con la presencia de Armando. Bienvenido a este esfuerzo. Gracias, Yuli. Bueno, y gracias por la oportunidad que nos brindan de estar con ustedes de hoy aquí. Gracias, Armando. Nosotros, antes de entrar en temas de propuestas, sería muy importante que la membresía, sobre todo, una membresía nueva que se ha dado paso hacia el PLDN y que hoy por hoy debe conocer quiénes son las personas, cuál es la trayectoria y sobre todo el perfil profesional de quienes aspiran a las secretarías orgánicas. ¿Quién es Armando? Muchas gracias. Bueno, yo tengo ya 27 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Comenzamos aquí en el año 1995. Mi labor en el partido ha sido una labor prácticamente institucional. Mi carrera profesional es ingeniería de sistema. Soy de la primera promoción de ingeniería de sistema del Instituto Terenológico de Santo Domingo, del INTEQ. Tengo maestría en Economía de Ucamay y también tengo maestría en Administración de Empresas de APED en combinación con la UQAM de Canadá. He desarrollado mi carrera en el ámbito fundamentalmente tecnológico, en el sector privado y también en lo que tiene que ver con el desempeño público. También he estado tanto en los gobiernos nuestros como en el propio partido en el desarrollo de la tecnología. He tratado de ir en una escalera ascendente dentro del partido, pasando cada uno de los escalafones que amerita un miembro de los inicios en los comités, en los círculos de estudio del partido. Ya terminando los círculos de estudio en el año 96, 97, 98, es cuando yo me inicio. Y a partir de ahí, bueno, pertenecí a la Secretaría de Asuntos Electorales. Y ahí en la Secretaría de Asuntos Electorales, bueno, transité 10 años siendo subsecretario de Asuntos Electorales y siendo responsable además de los equipos técnicos de apoyo a las campañas electorales. Me presenté al Comité Central por primera vez en el año 2005. No gané, pasé en la primera vuelta, no gané esas elecciones. Pero volví y me presenté en el año 2013 y con el favor de todos los compañeros y compañeras del partido, pues llego al Comité Central en el año 2014. Ocho años después, siete años después, entonces nos presentamos al Comité Central y también por el favor de los miembros del Comité Central. Logro llegar también al Comité Político y me siento, bueno, pues agradecido del apoyo y la lealtad que creo que he tenido con mi partido y el respaldo también de la propia dirigencia que han apreciado los méritos, la entrega, la lealtad y el propio desempeño de punto de vista institucional que hemos tenido ya durante estos 27 años en el PLD. Muy bien, 27 años responden a una historia en la que naturalmente hay muchas anécdotas que contar. Así es, así es. Y yo quiero que hablemos un poquito de la evolución en materia tecnológica del Partido de la Liberación Dominicana. Usted que ha tenido 27 años, ¿cómo ha visto los cambios? Bueno, cuando llegamos en el 96 comenzaba de alguna manera ya la evolución de los procesos electorales a usar tecnología. El PLD siempre se ha caracterizado por esa eficiencia en su proceso y es un partido progresista, un partido de avanzada y comenzamos inmediatamente cuando se llega al gobierno y en paralelo el propio partido a hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. Y ahí participamos, tanto en mi condición de asesor de muchas de las instituciones del Estado en materia de tecnología como su secretario de Asuntos Electorales en ese momento, donde la tecnología era parte integral de los procesos. No teníamos en ese momento una secretaría de tecnología. Apenas en el séptimo congreso, en el octavo congreso, el comandante Nostro Botello, en ese congreso, es que presentamos la propuesta de crear una secretaría de tecnología que ha aprobado en ese momento, a pesar de que a partir del año 2019 es cuando comenzamos, digamos que a poner en funcionamiento ese órgano. El comité político decide en ese momento sugerir un titular, nos sugiere al comité central como secretario de tecnología del partido y en ese momento entonces pasamos a ocupar la secretaría y digamos que unos meses ya estábamos en campaña electoral presidencial, municipal y congresual y trabajamos durante todo el año 2020 apoyando los procesos electorales. A partir de agosto del año 2020, una vez salimos del poder, pues entonces comienza el noveno congreso. Y el noveno congreso, gracias a la tecnología, logramos llevar a cabo ese congreso. Recuerda que estábamos en un momento de pandemia donde la tecnología era la herramienta sine qua non para todos los procesos de iteración entre los humanos por la misma situación de la propia pandemia que evitaba ese contacto, incluso en el caso nuestro con la propia membresía. La tecnología nos permitió interactuar con los organismos del partido, con los compañeros y poder lograr que ellos también aprobaran aprobaran los estatutos nuevos que actualmente están vigentes para el partido y aprobaran cada una de las resoluciones que emanó ese congreso y que concluyó, digamos, de manera, digamos que administrativa el congreso para el mes de febrero o marzo del año 2021 con la propia elección del comité central que también le hicimos en base a tecnología. El PLD ha sido el partido que más uso intensivo ha hecho de la tecnología. Todos los procesos de elección han sido fundamentalmente usando voto electrónico. Por eso defendemos la eficiencia, la transparencia del uso del voto electrónico. Al día de hoy, todas las autoridades electas del partido, incluyendo nuestro propio secretario general, han sido electos bajo el uso de la tecnología. Evidentemente, como todo en la vida, yo sé que hay retos, retos que se han afrontado en los últimos procesos, como bien usted ha indicado. Y a mí me gustaría que después de la pausa podamos conversar sobre los retos que usted ve en la Secretaría de Tecnología y el futuro. ¿Qué hay? Para que combinemos ahí el tema de las propuestas que usted trae para eso. Quédense con nosotros en PLD en línea y seguimos después de la pausa. Agradecemos el favor de mantener la sintonía en PLD en línea. En esta edición especial, rumbo a las elecciones de las secretarías orgánicas del partido, estamos conversando con Armando García, quien aspira a la Secretaría de Tecnología. Antes de la pausa, hablamos de mucho recorrido en materia de tecnología del Partido de la Liberación Dominicana y sería bueno que conversemos un poco sobre cuáles son los retos que Armando García ve en este momento que vive el PLD y cuáles propuestas presenta a quienes conforman la membresía del Comité Central para que el 19 de febrero voten por él. Muchas gracias. Pienso que lo más importante para el partido en este momento es que a partir de las pasadas elecciones del mes de diciembre, las directivas políticas en todas las demarcaciones, hemos tenido la oportunidad de elegir a los secretarios de tecnologías provinciales, municipales, de distritos municipales, de circunscripciones, así como de intermedios y de comités de base. Eso significa que por primera vez la Secretaría de Tecnología tiene una superestructura de más de 50.000 miembros ya elegidos en todas las demarcaciones del país, lo que se convierte para el PLD en un ejército digital que podrá apoyar a partir de este momento todos los procesos vinculados a comunicación digital y todos los procesos vinculados a la campaña y a los planes electorales. Esta semana tuvimos la primera reunión en compañía del secretario general con los titulares de la Secretaría de Tecnologías y también los titulares de la Secretaría de Comunicación. Ambos fueron elegidos el pasado mes de diciembre y tuvimos una inducción, una motivación, un empoderamiento, incluso presentamos un plan de trabajo ya para los propios secretarios de Tecnologías de la Información del Partido, donde ellos tienen seis tareas claves en las cuales estarán participando durante todo este año electoral. Lo primero es estructurar los equipos de tecnología, los equipos de tecnología en una provincia y bajar hasta el comité de base, lograr tener grupos internos de WhatsApp, levantar la información vinculada a contactos, los teléfonos, nombres de los compañeros y compañeras que conforman estas secretarías de tecnología, sus redes sociales, e inducirlo para que ellos entonces comiencen los procesos de alfabetización digital hacia las estructuras en esas demarcaciones y podamos aquellos compañeros que no son tan cercanos a la tecnología, podamos darle el primer nivel de alfabetización digital a los fines de que ellos puedan interactuar con las plataformas que actualmente el partido utiliza, por ejemplo en los casos de la SILOE, para los temas orgánicos de los intermedios, creación de comités de base, la apertura, el ingreso de nuevos miembros, las multiplicaciones de los propios intermedios, pero que también ellos participen en el plan de comunicación digital del partido, que en este caso está siendo dirigido desde la campaña presidencial, que es nuestra prioridad, pero así estarán también interactuando con los planes propios electorales, que tendrán que ver mucho con el crecimiento del partido, con toda esa logística electoral que tenemos que implementar de cara a las mesas electorales y los intermedios que tienen responsabilidades con las mesas electorales, esa capacitación que es otro gran pilar donde van a participar los secretarios de tecnología, apoyando todo lo que tiene que ver con los delegados, los suplentes, los delegados que participarán, los equipos de apoyo en los recintos electorales, la difusión de información para los propios electores y miembros nuestros también, en qué mes usted vota, dónde queda su recinto de votación, y finalmente también los secretarios estarán participando principalmente de aquí a diciembre en la conformación, en la estructuración del plan de gobierno. La Secretaría de Tecnología en la actualidad tiene la responsabilidad de trabajar el tema de innovación y tecnología de información y comunicación en ese plan de gobierno, y la idea es poder también recoger las iniciativas, las problemáticas que existen en cada una de las demarcaciones e incorporar de manera, digamos, si se quiere, territorial esos insumos a ese plan de gobierno que está desarrollando en este caso, se está desarrollando bajo la coordinación del compañero miembro del Comité Político, Juan Ariel Jiménez, que es el director técnico de la campaña, y ahí donde nosotros en este momento como titular actual de la Secretaría de Tecnología de Información, pues estamos trabajando con un equipo de los subsecretarios actuales conformando todo lo que es ese insumo que será parte de lo que sería ese gran volumen de propuestas, iniciativas y políticas públicas en el plan de gobierno. O sea, que ese es quizá el gran desafío, esa es quizá la propuesta más importante en la que vamos a apoyarnos este año de cara a nosotros poder lograr recuperar los espacios que tenemos tanto en el plano municipal, con las aspiraciones que tenemos de muchos de nuestros compañeros y compañeras, y también en el plano congresual, en lo que tiene que ver con la senaduría, las diputaciones, y finalmente todo esto como la antesala a ese gran triunfo electoral que esperamos de la candidatura del compañero Abel Martínez como presidente durante el mes de mayo, el domingo 19 de mayo del año 2024. Además de esa propuesta que usted plantea, ¿hay alguna otra propuesta que en materia de tecnología permita mejorar la comunicación interna, que nuestros compañeros de los pueblos de Gimani, de las romanas puedan interactuar? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos seis propuestas. La siguiente propuesta tiene que ver con todo lo relativo al voto de los dominicanos en el exterior. Y esa propuesta, de hecho, la formulamos y ya la primera fase se va a implementar el domingo 19 de febrero. Los 43 miembros del Comité Central actual del exterior van a poder votar vía online este domingo 19. Por lo tanto, esa gran aspiración de los dominicanos en el exterior, de nuestros compañeros y compañeras del exterior, va a ser posible a partir de este domingo, pero vamos, digamos que enriquecer la plataforma de manera tal de que los compañeros y compañeras puedan participar en el futuro, además, no solamente en los procesos de votación, sino en los procesos propios de las consultas, en los procesos propios de congresos del partido, donde ellos tienen la necesidad de interactuar y no siempre pueden desplazarse hacia la República Dominicana a poder hacer, a ejercer su derecho en esos procesos. Con respecto a la iteración de los compañeros, se ha hablado mucho del tema de correos electrónicos, se ha hablado mucho de los chat online. Creo que son herramientas que el partido va a comenzar su proceso de implementación que requieren uso intensivo de recursos. Por ejemplo, cada correo electrónico tiene un costo aproximadamente de 6 dólares mantenerlo mensualmente. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a lograr que los compañeros puedan tener su propio correo electrónico con la identidad del PLD, estamos hablando más o menos como de 400 o 500 mil pesos de presupuesto mensual para poder mantener una infraestructura que albergue 1.500 o 2.000 correos electrónicos. O sea, la implementación de tecnologías requiere uso de capital. Y el partido, evidentemente, que no tenemos todos los recursos necesarios disponibles como para ir desarrollando cada una de las cosas que necesitamos hacer en el partido, pues evidentemente que tienen que ir haciendo las cosas en la medida que los recursos se lo van permitiendo. Pero el plan de los correos electrónicos está ahí y está dependiendo fundamentalmente de recursos para poder implementarlo. Y las infraestructuras de intercambio, como el caso de los chat, de los foros, aunque hay muchas herramientas gratuitas, necesitamos infraestructuras tecnológicas donde apoyarlo. O sea, tú necesitas almacenamiento, tú necesitas servidores, tú necesitas internet y todo ese tipo de servicios requieren también de presupuesto para poder lograrlo. Yo pienso que vamos avanzando en este desarrollo de las tecnologías en el partido. No hay un solo proceso del PLD que no haya usado tecnología para desarrollarse. El Congreso fue un ejemplo. El Congreso ha sido ejemplo. Las elecciones internas han sido ejemplo. Las elecciones de nuestras autoridades han sido ejemplo. Incluso el año pasado hasta los subsecretarios, los subsecretarios, la secretaría por primera vez, se eligieron sobre la base del voto electrónico en el comité político. Antes, básicamente recibíamos la propuesta, se evaluaban en papel y se votaban por la propuesta de los subsecretarios a las secretarías del partido. Sin embargo, el pasado año pudimos ejercer ese derecho a elegir y cada uno de nosotros fue a una computadora y pudo seleccionar a todos aquellos compañeros y compañeras que entendíamos que tenían los perfiles para ser parte de la secretaría. Yo pienso que el PLD es un partido con vocación digital. Tenemos gran uso de tecnología en nuestro proceso. Necesitamos continuar el desarrollo evidentemente de la tecnología y bueno, para eso vamos a necesitar también el apoyo financiero en un futuro para que los proyectos puedan poder concluir. Excelente. Armando, no podemos dejar este espacio sin hacer una invitación formal de su parte, indicándole a cada miembro del comité central y a los miembros del partido en qué casilla lo vamos a encontrar el día 19 de febrero y quien quiera ampliar sobre estas propuestas, dónde lo puede contactar en sus redes, teléfono. Gracias. Hay una última propuesta que se me pasó, que era la del PLD Escucha, que es una propuesta que es la última que nosotros pusimos a consideración de los compañeros para que esa propuesta sirva como base a la gestión que está haciendo el candidato actualmente, que en esas visitas lo que está haciendo es escuchando a la población, escuchando a los conglomerados, escuchando a la gente sobre sus expectativas, necesidades en cada una de las demarcaciones y que esas propuestas puedan ser registradas, trabajadas, analizadas con tecnología de base, big data, small data, geolocalización, entre otras herramientas que le permitan a él también configurar lo que sería su propio plan de gobierno y su propia propuesta a la nación. El día 19 esperamos su voto a nuestro favor en la casilla número 1 en la Secretaría de Tecnologías de la Información. Muchísimas gracias, Armando. De verdad, es un honor poder conversar con ustedes. Y la invitación es a que cada miembro del Comité Central se desita el próximo domingo 19 de febrero a elegir a su titular de las secretarías, las seis, que se van a seleccionar este próximo domingo 19. A ustedes que siempre sintonizan los contenidos de PLD en línea, le invitamos a mantenerse atento a toda la información social, política, comunitaria y técnica que estamos compartiendo a través de nuestro canal PLD en línea y a través de todas nuestras redes sociales, arroba PLD en línea. Nos vemos en un próximo encuentro. Elecciones de nuestras secretarías, organización, asuntos electorales, tecnología, dominicanos en el exterior, asuntos municipales, relaciones internacionales, PLD en línea.